Con el lema como Iglesia de Cristo anunciamos al mundo su Evangelio, se lleva a cabo la novena en honor a San Pantaleón en el barrio Laguna Seca. Todos los días a las 19.15 rezo del Santo Rosario y a las 20 horas Santa Misa. El sábado 27 de julio, día de San Pantaleón, se cumplirá con el siguiente programa. A las 7, apertura del oratorio y rezo del Santo Rosario. A las 9 horas Misa por los Peregrinos. A las 11, Misa por los Enfermos. A las 16 horas se concretará la solemne procesión, tras lo cual se oficiará la Misa Central a las 17. Finalmente a las 20 horas Misa por los Trabajadores. A las 11, Misa por los Trabajadores.